RDN Digital presenta Con los santos cada día Con el sacerdote Jean-Pierre Wissenbach 9 de octubre, San Luis Beltrán, patrono de Colombia. Nació en Valencia de España el 1 de enero de 1526 de familia rica pero muy virtuosa. Desde muy niño dio claras muestras de su afición a la oración y a la penitencia. Lector asiduo de las vidas de los santos se entusiasmó tanto con el ejemplo de San Alejo y San Roque quienes por amor a Dios dejaron casa y parientes para prevenar mendigando su sustento. Luis resolvió seguir su ejemplo. Pronto lo alcanzó y lo trajo de nuevo a casa un criado enviado por su padre a buscarlo. A los 20 años ingresó a la orden de predicadores los dominicos. Después de su ordenación sacerdotal se dedicó a la predicación. En 1562 fue enviado a América. En Colombia se dedicó a la catequización, a bautizar y a levantar iglesias. Su celo y su caridad le ganaron el afecto de los indígenas que acudían a él de todas partes y le acompañaban constantemente. Para denunciar la explotación de los religiosos cuentan que una vez en el púlpito apretó una tortilla y salió sangre. Esta es la sangre de los indígenas que ustedes están explotando. En 1570 regresó a España y en 1574 le nombraron predicador general de Aragón. Murió el 9 de octubre de 1581 a los 55 años de edad. Fue proclamado santo en 1871 y la iglesia colombiana lo ha venerado siempre como uno de sus principales abogados y patronos. Esto fue Con los Santos Cada Día Un trabajo escrito y producido por Jean-Pierre Wiesenbach Musicalización, edición y montaje Francisco Muñoz